...destacaron que están en favor obviamente del compromiso que tienen con la comunidad internacional y con el pueblo haitiano y las prioridades que significa para la MINUSTA y para todos nosotros la seguridad, la estabilidad, el fortalecimiento institucional del Estado haitiano entre otros aspectos respecto a la administración de justicia y a la promoción y protección de los derechos humanos en Haití así como al desarrollo económico y social de dicho país. Entendimos que las acciones realizadas hasta ahora en la reconstrucción del país recomiendan que se apoye en Naciones Unidas a la reducción de las tropas de la MINUSTA a los niveles autorizados previamente al terremoto sin que signifique menos cabo a la estabilidad y a la seguridad del país. Se consideró necesario profundizar la reflexión sobre el futuro de la misión incluyendo una estrategia de retiro gradual del componente militar la que deberá estar basada en criterios acordados por Naciones Unidas atendiendo a los intereses de las autoridades haitianas y teniendo especialmente en cuenta la situación del país en materia de seguridad. En ese marco se entendió conveniente atender la solicitud de las autoridades haitianas para que se fortalezcan los componentes civiles del mandato de la MINUSTA incluyendo asimismo los aspectos referentes al desarrollo económico y social de Haití. La estrategia de retiro gradual de la MINUSTA y la acción de la comunidad internacional en Haití debe seguir basándose en la vinculación entre las necesidades de seguridad y desarrollo sostenible del país así como componentes esenciales de la paz duradera para alcanzar los objetivos para los que fue establecido. Se continuará evaluando el curso de la misión así como los esfuerzos de reconstrucción y desarrollo en Haití para orientar las futuras acciones conjuntas. También se entendió imprescindible que la acción que lleva a cabo la MINUSTA sea complementada por un mayor esfuerzo de coordinación para la entrega de ayuda en materia de desarrollo lo que debería estar apoyado por un compromiso más profundo de todos los gobiernos para cooperar activa y coordinadamente con el sistema de Naciones Unidas. Reconocieron la labor que viene desarrollando la UNASUR en Haití, consideraron necesario profundizar la coordinación con CARICOM, asimismo resaltaron las contribuciones realizadas en Haití por países que no integran la MINUSTA pero que sin embargo constituyen apoyos claves para la estabilización política y desarrollo económico y social del pueblo haitiano. En ese sentido Uruguay hizo un reconocimiento expreso a Cuba en materia de salud y a Venezuela en materia energética. Y los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de Uruguay hicieron referencias obviamente a las denuncias del contingente naval y bueno, eso motivó obviamente la declaración que se ha formulado. San Mariano, vos podés profundizar incluso en el conocimiento del terreno que tenés sobre estos temas. Mira, si ustedes me permiten, en primer lugar... ¡Gracias! ¡Gracias!